Notaréis que estoy en casa de mis padres por dos razones. Una, el fondo. Y dos, tengo zumo de naranja. Eso significa que hay una madre que me quiere y que me cuida. ¡Ay, qué rico! ¡Hola! ¿Cómo estáis, florecillas de primavera? Yo soy Alma, bienvenida a mi mundo un día más. Y hoy tenemos un recibido de cosmética muy especial porque viene con mucho unboxing. No me entretengo nada y vamos directamente al lío. Empezamos con Primor y lo primero que os voy a enseñar es esta paleta de sombras que es chulísima. Se la vi a mi amiga Luna, que os dejo su canal por aquí y en la cajita de información. Y yo no sé si ya tenía la 1 o la 2, pero la vi y me enamoré y dije yo, esto tengo que tenerlo. Así que aquí está. A ver si no os dejo fiar. Es probablemente la paleta más bonita que he visto en todo el año. Esta y una de Zoeva que no recuerdo, me han enamorado las dos. Son todos tonos nude, tonos tierra y tienen una fila de cuatro tonos que tienen, pues eso, un subtono como rojizo que es precioso. Me flipan todos, pigmentan muchísimo, duran un montón, son fáciles de difuminar. Tened cuidado porque de verdad que pigmentan mucho, mucho, mucho. Y como en Primor son muy, muy, muy apañados, me metieron en el paquetillo cosas que yo no había pedido y me hizo mucha ilusión. Lo primero que os enseño a esto, un ambientador micado, huele dulce, huele, pone Christmas Lollipop y huele como a chuchería. Os lo recomiendo mucho, me encanta como huele y de verdad que la fragancia pasa por toda la casa. Yo lo metí en el estudio, que es la última habitación del fondo del todo a la casa y olí hasta el pasillo. No le pongáis todos los palos porque es una, de verdad, una barbaridad lo que huele. También me pusieron la agenda de Primor. Ya tengo una agenda, pero no pasa nada porque, como sabéis, yo tengo 20.000 listas. Además, hace poco por Instagram os enseñé que estaba usando agenda y dos libretas a la vez para poder apuntar todas las cosas que me hacían falta para el mismo día. Así que me viene estupendo tener una agenda aparte que sea exclusivamente, por ejemplo, para cosas del canal. Viene con pegatina, viene en frasecilla en la parte de abajo motivadora y a pesar de que yo soy niña de agenda diaria por todo lo que tengo que escribir, sí que es verdad que viene muy bien abrirla por la mitad y ver de un tirón toda la semana y todo lo que tienes que hacer en esa semana. Si no me equivoco vale dos euros, es que está súper bien. Y por último añadieron este enmalte, la marca creo que es Accessorize. El caso es que es una especie de lila matao. Matao. Lila matao. Lila que no es muy intenso. ¿Cómo lo explica? Ya lo estáis viendo en pantalla. Hace poco hice un vídeo de cuidado del cabello y muchos chicos me estuvisteis preguntando por qué tenían el pelo largo, si tenía trucos o algún producto de cuidado específico para chicos. Así que he pedido este de aquí, evidentemente no lo he probado porque es para hombres, pero se lo voy a regalar a mi papá. Y dentro de un mes os cuento cuáles son los resultados que él deduce que ha tenido después de aplicarse esto. Es un scalp revitalizer. Reduce la caída del cabello y fortalece la raíz del pelo para que sea más fuerte y no se caiga. Qué bien me explico. Esto es de uso diario, se aplica en la raíz y no hace falta aclararlo. Dice aquí que los resultados fuertes, los totales, se ven a partir de las 12 semanas de uso. Son geles de manos para llevarlo en el bolso. Bueno, en mi cabeza son para llevarlo en el bolso. Cada uno puede hacer con ellos lo que quiera, evidentemente. Son de Mercy Handy y son de diferentes olores. El primero es de vainilla negra, el segundo de limón y el tercero de cereza. Y tienen como unas capsulitas que llevan elementos hidratantes. Se supone que esto sirve para que las manos estén limpias y también para que se queden hidratadas. Son geniales. Me encanta como huelen los tres. Y uno va a ser para mí, uno para mi madre y uno para mi hermana. Y todavía estoy decidiendo con cuál me quedo. Creo que el de limón es el que más me gusta. Esto mola muchísimo. Se llama Trío de Crackers de L'Occitán. Y son tres cajitas que tienen cada una tres productos en su interior. Entonces tú coges tu caramelo y lo giras y se abre y dentro llevan un montón de cosas. Es que está muy guay. A mí me encanta para ponerlo en cualquier plato en las cenas de Navidad o así como regalito para la gente que viene a cenar a casa. Para ponerlo debajo del árbol. Regalito así como de detalle. Cada uno de estos tres crackers tiene tres productos en su interior. Una crema de mano, una bomba de baño y un gel de ducha. Que vienen con diferentes fragancias. Cada pack tiene una fragancia. Es decir, tres packs, tres fragancias y tres productos dentro de cada uno. A mí me parece súper divertido. Ya ves, como regalo complementario para hacer una búsqueda del tesoro y que cada una de las pistas vaya dentro de un cracker. No sé. Me parecen súper divertidos. Y al ser las tallas pequeñitas, pues las puedo llevar a cualquier parte. Que en esta fecha siempre andamos con la malita para arriba y para abajo. Me ha gustado mucho. Para hacer esto un poco más dinámico, os voy a dejar con unos unboxing. Tengo la cajita del mes de diciembre de Beersbox. Y ya sabéis lo que me pasa con los unboxing. Nunca soy capaz de esperar hasta el día en el que me toca grabar el vídeo. Y acabo introduciendo dos clips de cuando hago los unboxing en casa. Esta es una de las cosas que me parece una buena idea de regalo. Regalar una suscripción a una cajita de belleza siempre mola mucho. Porque el regalo te dura varios meses. Te van llegando a casa todos los meses regalitos. Y eso está muy guay. ¡Oh, qué bonita! Mirad en qué caja tan súper chula viene. Ya me habían avisado de que la caja servía para guardar las brochas después. Pero no me esperaba que fuese tan bonita. Además me encantan estos tonos. Vamos a ver qué hay dentro. A ver, no quiero mirar. Me lo pongo aquí. Pone Baby, it's cold outside. Ahí viene la explicación de los productos que van en la caja. Así que no lo voy a mirar. Beauty Flash Lifting Effect. Pone aquí que es un spray de belleza de la marca Comodina. Y que tiene un concentrado de extractos vegetales que tensa la piel, difumina la arruga y cierra el poro. Efecto Lifting 8 horas. Mola mucho. ¡Oh, y esto me viene súper bien! Tratamiento sellado presecado con exclusiva creatina de Dracin. Actúa en el cabello creando una capa protectora contra los efectos dañinos de la contaminación, el secador, procesos químicos y humedad excesiva. Y además ayuda a reducir el frizz. ¡Qué guay! Tengo muchas ganas de probarlo. ¡Buah! No sabéis lo bien que me viene esto. Una brocha para sombras de Miss Cop. Es la 08 y es súper, súper suavita. Me hace falta bastante reponer algunas brochas como la del rostro y las de los ojos. Me hace mucha falta. ¡Buah! ¡Chocolate! Voy a comprobar que no está envenenado. Es lo que más me gusta de toda la caja. No lo puedo evitar, el chocolate me puede. Son bombones de Lindor y están buenísimos. ¡Cremas de mano! Esto es genial para llevarlo en el bolso. Con aceite de almendras dulce y extracto de aloe vera para que la... Con aceite de almendras dulce y extracto de aloe vera para el cuidado de las manos que más lo necesitan. Se absorbe con facilidad dejando las manos suaves. Menos mal, porque a mí no me gusta nada. Estas cremas que te las echas y te queda... Voy a probarlo. ¡Mmm! Huele súper bien. Como sea verdad que se absorbe rápido. Además yo tengo las manos súper secas últimamente. Bien suavita, sí señor. Lo que más me gusta es cómo huele. Última cosa. Highlighter. ¿Qué eres? ¡No puedo! ¡Se me resbala! ¡Qué bonito! Es un lápiz iluminador que además puedes usar si quieres como sombra de ojos. Es súper cremosito y el color me parece precioso. Además, al ser tan pequeño lo puedes llevar perfectamente encima por si tienes que dar algún retoquito porque pasa mucho tiempo en la calle. Me ha encantado. La caja de este mes me ha parecido estupenda. Llevaba mucho tiempo siempre probaba una caja de Beatsbox y la verdad que me ha gustado un montón. Como siempre, toda la información de Beatsbox la tenéis en la caja de info. Y ahora vamos con el siguiente unboxing. Acaba de llegar a casa esta cajita de Better. Y yo me he hablado con una muchacha muy simpática que se llama Silvia. Y más o menos le he contado los productos que más me gustaban de la marca. Pero ella me ha dicho que iba a incluir algunas cosas en la cajita que fuesen sorpresa. Entonces he decidido que lo mejor era hacer un unboxing con vosotros aquí. Y encima he llegado cuando estaba grabando y tenía el fondo tan bonito y he dicho... ¡Ay! ¡Vamos a abrirlo ahora mismo! Vamos con el unboxing. Dios, viene la caja reventona. Uy, lo primero una nota. Querida Alma, te mando algunos de nuestros productos para que los pruebes. Espero que te guste. Un fuerte abrazo, Silvia. ¡Silvio, un besazo! Voy a hacer una cosa, lo voy a dejar por aquí. Lo primero son papeles. No voy a mirarlos por si acaso viene en la descripción de los productos que hay dentro. Estoy nerviosa. ¡Ay, qué bien! Una CC Cream Natural. Tenía muchas ganas de probar esta CC Cream. Había escuchado recomendarlo, si no me equivoco, a Neos Zetskis. Seguro que la conocéis, pero por si acaso os dejo aquí una tarjetita con su canal. Y es precioso. El tono que tiene y todo. 24 horas de unificación de tono. Estoy deseando probarla. Better tiene un catálogo de productos muchísimo más amplio de lo que yo pensaba. Ya era súper fan de los cepillos del pelo y de las pinzas de las cejas y todo eso. Pero tienen también unos productos de maquillaje. Unas brochas que ojalá vengan algunas dentro de la caja. Bastante protección solar, 30. Mmm, huele súper bien. Oye, es precioso y el tono se ajusta perfectamente. Esto tengo que probarlo yo. ¡Ah, qué guay! Vale, esto lo veo en la página y me emociono un montón. Porque es una sombra de ojos que se llama Sunlight Touch. Dura 8 horas, es waterproof y el color es precioso y deja efectos de ese pelado. ¡Qué guay! Siguiente cosa. ¡Uy, esto es grande! Silvia, muchas gracias. Esto es una lima electrónica para tener los pies suavitos como el culo de un bebé. Seguro que a vosotros también os pasa que tenéis como duraza en la zona del talón, a lo mejor en el dedo gordo o en la almohadilla del pie. Aunque solo sea un poco, es feo y es incómodo y es como áspero y no me gusta. Vi que tenían esto en la página y dije, tengo que probarlo. Además me parece un regalo de rayas estupendo. ¡Qué guay! Vienen con dos cabezales. ¡Ay! Ahora en cuanto corte la cámara me voy a probarlo. Siguiente cosa. ¡Oh! Me ha mandado la otra. Espera. Vale. Sunlight Touch y Copper Glow. ¡Dios! ¡Qué guay! Esta es marrón, más oscurito. Es preciosa. Dios, qué ganas tengo de estrenarlo todo. Siguiente cosa. Aquí hay algo grande. Se va a caer abajo. Un momento. ¡Ah! El Makeup Kit de Better. ¡Qué bonito es! Viene con un accesor también y son cuatro brochas de una calidad excelente. Dos de las cuales tienen dos puntas diferentes. Angulares, de pincel. Geniales para distribuir la sombra. Me encanta. De verdad, me encanta. Son dos. ¡Ah! ¡Qué muchacha más apaña! Me han mandado todo lo que me gustaba. Muchas gracias. Últimamente me estoy poniendo mucho las pilas con el tema del maquillaje. Cada día me lo paso mejor maquillándome y haciéndome pruebas diferentes. Y me ha añadido en la caja dos brochas perfectas para el maquillaje. Una que es de precisión para difuminar y la otra que es para mezclar colores. La de punta de lápiz más duro yo la usaría para, por ejemplo, difuminar un lápiz que sea tipo cajal. Y la otra la usaría para mezclar dos tonos de sombra. Son preciosas. Tenía muchísimas ganas de todo lo que unía en la caja. ¡Qué ilusión! Y ambas son de pelo sintético. Algo rueda por aquí. ¡Qué muchacha más maravillosa! ¡Y un limpiador de brochas! También me hacía mucha falta un limpiador de brochas. Hasta ahora estaba usando el shampoo de bebé, que sirve también para limpiar las brochas. Pero os aseguro que no deja el mismo resultado que un limpiador de este estilo que sea bueno. Sirve para limpiar tanto pelo sintético como natural. Y contiene agentes antisépticos y acondicionadores que ayudan a mantener la brocha limpia y suavita. Es estupendo. ¡Ay! Y es súper fácil también. Dos o tres pulverizaciones y frotar suavemente sobre papel absorbente. Vamos a probarlo. Ayer estrené una paleta nueva que es hiperpigmentada y cambié muchas veces de pincel para eliminar el exceso. Así que mirad lo sucios que los tengo. Vale. Pulverizar dos o tres veces. Tres, porque yo soy andaluza y soy muy exagerada. Y ahora... ¡Qué barbaridad! Se ha quedado perfecta. Es que no lo habéis visto. ¡Otra vez! Vale. Mirad el color de la punta del pincel. Mirad qué diferencia. Soy muy fan. Siento que llevo una hora hablando. Así que en la caja de información os dejo el enlace a la página web de Better. Y seguimos con otro unboxing. Pensaba yo que había un unboxing más y no, eran dos. No pasa nada. Y mirad qué monería de The Body Shop. Esto es un pack de baño en el que vienen tres productos de la fragancia que yo creo que es de las mejores fragancias de The Body Shop, que es de White Mousse. Viene el gel del cuerpo, la crema hidratante y la colonia. Y dura más que algunos perfumes que tengo en casa. Y no estoy exagerando. Pero bueno, ¿qué huele? Huele muy bien. Mi madre y yo estamos aquí pensando cómo describí a qué huele. Ella dice que a Mora... No lo sé. Huele como... No lo sé. Bien. Es una fragancia muy delicada, suave. Que huele bien. Si es que huele bien. Y a The Body Shop y la oleis. Porque es muy difícil, muy difícil explicar lo de una colonia. Voy a remarcar una vez más lo bonito que es el packaging. Porque es que mirad esto, por favor. Y esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y me regaléis un dedito arriba. Y antes de que se me olvide, el domingo me lo voy a tomar de descanso. Porque estoy reventada. Ya no puedo más. Necesito un domingo de familia. Es noche buena. No sé en qué día vivo. Seguro que me entendéis, ¿no? Pero el miércoles habrá un vídeo maravilloso. Maravilloso porque el vídeo va de vosotros. Y ya no digo más. Y el dato tonto del día de hoy es que a pesar de lo que siempre nos dicen nuestras madres de... Niño, tómate el zumo ya que se le van las vitaminas. No es verdad. No se le van las vitaminas, podemos exprimirlo y reservarlo y no hay ningún problema. Pero lo bueno que está recién, recién hecho, ¿qué? ¿Eh? Muchas gracias por estar al otro lado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo enorme. Me encanta grabar en una cama.